Hola a todos y bienvenidos a Amistad y Tecnología. Este es un espacio donde la tecnología se une con la accesibilidad para hacer nuestra vida más fácil. Aquí encontrarás video tutoriales especialmente diseñados para personas ciegas, con explicaciones claras y detalladas para que puedas aprovechar al máximo tus dispositivos y aplicaciones. Únete a nuestra comunidad y descubre todo lo que la tecnología puede hacer por ti. Empecemos esta aventura juntos. Hola que tal a todos nuestros suscriptores de YouTube. El día de hoy venimos con un video tutorial que espero que al igual que los demás videos que hemos estado compartiendo acerca de el sistema operativo Windows y sus actualizaciones. En este caso la actualización de octubre que ha sido la 24H2, la actualización más grande del año del sistema operativo. Esperando que este video también sea del total agrado de ustedes. Pero antes de comenzar con este video quiero agradecer por todo el apoyo que le han brindado a todos los videos que hemos estado compartiendo estos días. Desde el video de la descarga del sistema operativo posteriormente el video que compartimos donde les mostramos cómo crear la unidad de arranque del sistema ya mencionado y también el más reciente video que compartimos donde les mostramos la instalación del sistema operativo no en una máquina virtual sino en una máquina real y les mostramos la instalación del sistema operativo. Veamos que no hay ningún error al momento de instalar. Instalamos en un disco duro real como ya lo comenté no en un disco virtual ni mucho menos ni tampoco instalamos sin el proceso enfadoso de los requisitos de la creación de cuentas de usuario local. Entonces sin más yo los dejo con este video no sin antes invitarlos a que le sigan dando like a cada uno de nuestros videos a que sigan reproduciendo los anuncios y que nos sigan apoyando compartiendo para llegar a más visualizaciones y bueno sin más los dejamos con el siguiente video. Ok en esta ocasión vamos a verificar que nuestro Windows esté activo y cómo vamos a hacer esto bueno hay diferentes formas pero la más rápida es accediendo al panel de configuración presionando Windows más y configuración configuración ventana cuadro de búsqueda y luego vamos a tabular inicio 1 de 2 en nivel 1 tabulamos inicio botón 1 de 1 tabulamos tabulamos infinitum 6 da el conectado seguimos tabulando seguimos tabulando activar ahora enlace y nos aparece esta opción que dice activar ahora enlace eso quiere decir que nuestro Windows no está activo en este caso que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a presionar enter aquí donde dice activar ahora enlace activación estado de activación inactivo adrupación mostrar más valores de configuración botón expandido y vamos a tabular tabulamos cambiar la clave de producto adrupación cambiar botón damos enter cambiar la clave de producto diálogo clave de producto edición en blanco y aquí en clave de producto nosotros vamos a escribir la licencia que ya adquirimos por la vía legal que es lo que vamos a hacer en este caso como yo ya tengo la licencia en el portapapeles solamente voy a presionar control v para que se pegue ok control v y luego tabulamos siguiente botón hasta donde dice siguiente y damos enter ocupado activar botón y una vez que ya dimos siguiente nos aparece un botón que dice activar botón damos enter y si la licencia es válida y no tiene ningún problema nos va a aparecer un mensaje de confirmación ok y si no pues obviamente nos va a aparecer un mensaje de error y tenemos que comunicarnos con el proveedor de nuestra licencia damos enter ocupado windows está activado cerrar botón entonces quiere decir que se activó satisfactoriamente el windows ¿sale? si te aparece el mensaje de error quiere decir que no se activó pero en este caso vamos a darle donde dice cerrar botón cerrar botón barra espacio configuración configuración ventana atrás botón y aquí vamos a buscar joseca estado de activación activo adoración mostrar más valores de configuración botón contraído estado de activación activo dice ok entonces de esta manera es como podemos activar windows por la vía legal y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más sobre tecnología y cómo mejorar la accesibilidad para personas ciegas no olvides suscribirte a nuestro canal amistad y tecnología dale al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos también si crees que este vídeo puede ser útil para alguien más compártelo juntos podemos hacer que la tecnología sea más accesible para todos gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo